En el cielo nos despega Era gozo, paz, felicidad Para aquellos que fielmente Han servido al Señor En el mundo nada tienes Que buscar pues todo es Destrucción para tu alma y dolor Pero piensa bien Lo que vas a hacer Y no olvides que el Señor Está a tu lado Luego anda y ven Vete a predicar Para que sientan el poder De su llamado El Señor Nos fue a preparar el lugar Donde todos vamos a morar Por una eternidad Sí, donde no habrá dolor Ni aflicción para tu alma Jamás Nada hay en el mundo Que satisfaga tu ser Ni tu forma de vivir Tu vida vale mucho No la dejes desperdiciar Ponla en las manos Ponla en las manos del Señor No dejes lo que Él te ha dado No dejes perder su bendición Y espera en el Señor Y espera en Él Ni aflicción Ni aflicción para tu alma Ni aflicción para tu alma Jamás Ni aflicción para tu alma El Señor Nos fue a preparar el lugar Donde todos vamos a morar Por una eternidad Por una eternidad Sí, donde no habrá dolor Ni aflicción para tu alma Jamás Nunca No dejes No han No dejes Tambén Ni aflicción Gracias.